Y esta canción es una canción de piratas que se llama La secta del mar Donde ni el océano empieza a hacerse blanco hay una isla Pongos han llegado allí, la noche es más profunda que el mar Una sirena en la cruz de Mayú Guarda el secreto de mi amor Una vez por año ponemos cargamentos de esmeraldas a sus pies Se oye el eco de su risa y su voz se enreda como sus cabellos Jamás creí poder soñar Por eso estoy en la secta del mar Jamás creí poder soñar Por eso estoy en la secta del mar El misterio de sus ojos en los viajes es mi compañera Y la alegría al conseguir esmeraldas hace todo sentir De cerca a su mirada Jamás creí poder soñar Por eso estoy en la secta del mar Jamás creí poder soñar Por eso estoy en la secta del mar Jamás creí poder soñar Por eso estoy en la secta del mar Del mar Gracias.